Me acabo de caer ¿Qué cojones? ¿Semen en la cabeza? Sí Joder Me salpico así Es un hobby así que tengo La masturbaducha lo llamo ¿Te puedes sustituir la crema hidratante por semen? Por supuesto Y el desayuno también porque lleva proteínas No, pero no puede ser nada Bueno Pues la merienda Echas un poquito de avena Joder, el tirón La pinta nutritivo